Cuando la noche cae en silencio Cuando habla solo el corazón Que va gritando te despierta, despierta Cuando te lanzan al olvido Cuando no escuchan ya tu voz De aquellos que llamaste amigos Cuando se creen que te han vencido Y quien te amó, te remató Es cuando más, es cuando más soy yo Valiente, sin miedo Te siento, me levantaré como un rascacielos Me pierdes, yo empiezo de nuevo Me levantaré como un rascacielos Será, será, será por mí Será, será, será por mí Será, será con mi valor Me levantaré como un rascacielos En las cenizas ya he vivido Conozco bien mi habitación Y cada sueño que he vestido Si piensas que podrás conmigo Que dormir en algún rincón No sabes bien, no sabes quién te amó Valiente, sin miedo Valiente, sin miedo Creciendo, me levantaré como un rascacielos Me pierdes, yo empiezo de nuevo Me levantaré como un rascacielos Será, será, será por mí Será, será, será sin ti Será con mi valor Me levantaré como un rascacielos Será, 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 será por mí Será, será, será sin ti Será como un amor Sola desde el suelo como un rascacielos Inténtalo, baby, ve Me levantaré como un rascacielos Me pierdes, yo empiezo de nuevo Me levantaré como un rascatillero Será, será, será por mí Será, será, será por mí Será con mi valor Me levantaré como un rascatillero Será, será, será por mí Será, será, será sin ti Será, será todo un amor Sola desde el suelo como un rascatillero